hola amigos bienvenidos una vez más a su canal volks electric el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo tutorial sobre fuga de corriente en nuestro bocho si te ha pasado que dejas tu bocho en la noche y el día anterior se ha descargado la batería bueno con esta prueba vamos a verificar las fugas de corriente o el consumo de corriente que debe de tener tu vehículo normalmente y cómo determinar o cómo encontrar la fuga de corriente este que te esté ocasionando la descarga de la batería ok para eso bueno para la prueba vamos a utilizar un multímetro y con él nos vamos a apoyar de vamos a apoyar para hacer la prueba lo primero que yo voy a hacer es de verificar el consumo de corriente que tengo con mi alarma y el estéreo que es lo único que está conectado a la batería directamente todos los demás accesorios están conectados cuando el switch se abra entonces ahorita vamos a verificar o voy a verificar el consumo de corriente de el estéreo y la alarma pues antes de iniciar con las pruebas lo primero que tenemos que verificar es el uso del multímetro ok en este caso mi multímetro tiene tres escalas de corriente que es microamperes miliamperes y amperes y a su vez tiene tres conectores para la tierra este el común que es tierra esta tierra me sirve para medir voltaje resistencia frecuencia capacitancia ok pero los otros dos son para medir corriente tanto microamperes como miliamperes y amperes ok este este multímetro tiene la capacidad de indicarnos cuál es el común que está libre por si ahorita en este caso que está apagado tengo común lo tengo libre pero por decir si yo lo paso a microamperes se me libera y aquí éste ya encendió mi multímetro y se me libera el de microamperes se lo paso miliamperes va a seguir siendo el mismo y en amperes va a liberar el siguiente ok entonces aquí éste hay que tener en cuenta que este tipo de sistema es anti error ya que por decir si estamos en miliamperes y tenemos conectada la punta y queremos pasar a medir no sé voltaje no nos deja porque porque no permite cerrar el circuito y éste no deja no deja que yo pase a otra escala como en esta escala es miliamperes y microamperes solamente lo puedo jugar en estas dos pero ya no para amperes o para otra escala ya no me lo va a permitir igual 100 amperes no me va a dejar pasar hacia otra hacia otro lado ok entonces ahorita vamos a medirlo en este amperes porque este vamos a considerar que no sabemos de cuánto es la fuga de corriente entonces éste lo vamos a colocar en en amperes para este para verificar y si el consumo de corriente no es este excesivo se va a ir a miliamperes ok entonces vamos vamos a la caja a la cajuela ok pues continuando con el vídeo yo aquí en el cable verde es donde tengo conectado mi alarma y el estéreo ok entonces lo voy a desconectar y en esta en este en esta terminal voy a conectar la punta de mi multímetro negra ok ya está la punta negra y la punta roja la voy a llevar hacia la terminal en donde estaba conectado ok y me está dando una lectura de punto 0 49 amperes que son 50 miliamperes ok entonces está ahí fluctuando entre 49 y 50 ok voy a desconectar mi estéreo para ver cuánto es el consumo que tiene el estéreo sin estar este encendido ok entonces conecto mi punta y sigue siendo de punto 49.50 entonces todo el consumo es de la alarma ok entonces ahora voy a ir a verificar en la batería que ese consumo siga permaneciendo si en dado caso el consumo fuera diferente al que leímos le a la lectura que tuvimos ahorita quiere decir que tenemos una fuga de corriente y vamos a tener que empezar a buscar en donde viene la de donde viene la fuga de corriente ok entonces vamos a la batería para checar el consumo de corriente con el vídeo vamos a desconectar la punta negativa o la terminal negativa de la batería y le vamos a colocar o al menos yo voy a colocar un cable que haga la conexión entre la terminal y este mi punta roja ok más que nada esto lo hago porque pues se me va a dificultar hacer la prueba con las dos manos y estar haciendo el vídeo ok y vamos a colocar la punta negra del multímetro en la terminal negativa de la batería ok entonces vamos a ver la lectura es de punto 57.058 en la cajuela nos dio nos dio de punto 050 y aquí nos está dando punto 057 esos puntos 007 que nos está dando de más entonces puede ser por alguna mala conexión que que haya entre mis terminales y y las puntas y la terminal de la batería ok entonces pero eso no nos representa este ningún ningún problema ok este hasta qué punto es este normal el consumo de la batería pues hasta aproximadamente pues hasta de punto punto 3.03 hasta punto 0607 sería un consumo pues normal ya cuando tengamos una lectura de tres dígitos que sea punto punto 100 punto 200 punto 700 entonces este ya tenemos una 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 este un consumo de corriente excesivo y es lo que nos está provocando la falla ok pero cómo vamos a determinar cuál es el sistema o el componente que nos está nos está provocando la el consumo de corriente pues bueno para eso pues vamos a mantener este la medición de de corriente y vamos a empezar a quitar fusibles ok por como ejemplo por decir que quite yo el el fusible de la batería este que quite el fusible de el otro el otro fusible que también viene de la batería o sea vamos a empezar a quitar fusibles ok estos dos fusibles son los de la batería que sería el 1 2 3 4 5 6 7 8 el 8 y el 9 ok estos dos este estos dos este estos dos fusibles vienen conectados de la batería alimenta a estas dos terminales ok entonces si nosotros quitamos en por decir el fusible número 8 y el problema de de corriente o del consumo de corriente este se elimina ok entonces vamos a tener que verificar todos los componentes que estén este conectados a este a este fusible ok y pues bueno amigos pues por mi parte esto sería todo si les gustó el vídeo dejenme un like pueden dejarme un comentario serán bien recibidos y pues nos vemos en un siguiente vídeo y